Palmitas, palmitas, palmitas Palmitas, 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 palmitas Qué bonito, que no se siente Por favor, por la suerte Eso, que no avisa, solo se llega de repente ¡Vamos a la nueva! Qué bonito, que se siente Es muy raro, diferente Y es la vida La que quiso que eso pueda conocerte ¡Olé! Nos tuvimos que encontrar Y así todo iba a empezar Por eso quiero cantar Y... Me extraño cada día más Tú piensas que esto no es verdad Y yo muriendo de ansiedad Y te amo cada día más Me extraño cada día más Tú piensas que esto no es verdad Y yo muriendo de ansiedad Y las palmas, las palmas, las palmas Que se ve nada más Esta bonita canción que dice Si no es verdad I debe nada más ¡Oh! Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale Y dale, dale ¡Cómo! Dime qué ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Se le encontró a mí y llegó Y te olvidaste de mí, ¿qué vamos, Carmel? Dime, dime qué pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Porque buscas tu amor, ¿qué, qué, qué, qué? Si te he brindado todo mi amor Dime qué pasé Si te brindé todo mi querer Dime lo que sucedió Si te he brindado todo mi amor Dime qué pasé Si te brindé todo mi querer Y las palmitas, palmitas, palmitas ¡Dale! ¡Allá arriba, mi gente! ¡Allá arriba, mi gente! ¡Allá arriba, mi gente! ¡Bien東西! ¡Ay, sí! ¡Y! ¿Qué fue?